Amigos estilócratas, esta es la segunda parte del artículo que se titula ¿Por qué debemos actuar ya ante el coronavirus? El artículo es del escritor y periodista Pueyo Consideramos indispensable que lo conozcan y lo compartan Es un asunto importante porque es de vida o muerte ¿Qué debemos hacer cuando el coronavirus llegue a nuestra comunidad? Ya podemos hacerlo porque podemos ver lo que ha sucedido en Hubei y en Italia La Organización Mundial de la Salud dice que es de 3.4 la tasa de letalidad de la gente infectada Sin embargo, el número está fuera de contexto Si quieres más detalles de por qué está mal calculado, te invitamos a ver el artículo en el link Pero la cuestión es que hay dos formas de calcular la letalidad Una es por muerte sobre casos totales y la otra es de muerte sobre casos cerrados Pero ninguna de las dos es del todo confiable En el artículo se hace un cálculo según se ha dado en varios países Y se concluye que la letalidad está entre 3.6 y un 6.1% Esto es realmente alarmante, ya que es el doble de la estimación actual y 30 veces peor que la gripe Así que pon atención Aquellos que dicen que han muerto más personas por gripe que de COVID-19, pues es cierto Pero sobre un periodo de tiempo mucho más largo El coronavirus es de veras 30 veces más letal que la gripe ¿Cuál sería la mejor estrategia para luchar contra el coronavirus? En Corea del Sur, a diferencia de Estados Unidos y Europa Se están haciendo test a todo el mundo Los resultados de tal hazaña son sobresalientes Mientras la tasa de letalidad del virus en Corea del Sur es del 0.5% aproximadamente En Europa y ahora en Estados Unidos va del 3 al 5% ¿Qué puedes concluir de esto? Que debes exigirle a tu gobierno pruebas gratis Y si tú sientes síntomas, debes acudir a hacerte la prueba En Estados Unidos apenas han hecho 11.000 exámenes Mientras en Corea del Sur llevan 200.000 y gratis Se estima que alrededor del 20% de los casos requieren hospitalización Mientras el 5% necesita cuidados intensivos Y el 2.5% oxigenación por Omec Es decir, un tipo de ventilador especial El problema es que los ventiladores Omec son muy poco comunes En Estados Unidos apenas hace unos años había apenas 250 ventiladores de este tipo Eso quiere decir que si hay un número de 100 personas infectadas Unas 20.000 necesitarán hospitalización 5.000 tendrán que ir a cuidados intensivos Y 1.000 necesitarán máquinas Omec para sobrevivir El problema es que solo hay 250 máquinas en el país Pregúntate, ¿cuántas máquinas Omec hay en tu país? ¿Cómo van a decidir los doctores a quién dársela y a quién no? En Estados Unidos solo hay 1% de las máscaras necesarias Para cubrir las necesidades de su personal sanitario Si aparecen muchos casos repentinamente Solo habrá máscaras para dos semanas En Italia, UVI, los pacientes inundaron los hospitales Y tuvieron que ser atendidos en cualquier parte En pasillos, en salas de espera El personal médico pasa horas con el mismo material protector puesto Ya que no hay suficientes Esto se traduce en que no pueden dejar las horas infectadas durante horas A veces colapsan de cansancio y deshidratación Y mucha gente que no tiene idea de enfermería Se entrena de la noche a la mañana para realizar estas tareas que son cruciales Todos están en guardia siempre hasta que pueden caer enfermos Y entonces ya no pueden ayudar Porque son puestos en cuarentena 14 días Cuando hay muchos pacientes que necesitan ventiladores Omec El personal médico debe decidir qué pacientes lo usarán Médicos italianos afirman que esto significa Decidir entre quién vive y quién muere En función de la edad y del estado de salud Si quieres que esto no ocurra en tu ciudad Tienes que empezar a preocuparte y ocuparte de esta pandemia Si se reducen las infecciones tanto como podamos Nuestros sistemas sanitarios serán capaces de gestionar mucho mejor todos los casos Reduciendo la tasa de letalidad Hasta que la sociedad podrá ser vacunada Eliminando todo riesgo a la vez El objetivo no es evitar los contagios por coronavirus Sino posponerlos Cuanto más posterguemos los casos Mejor podrá funcionar el sistema sanitario Y más baja será la tasa de mortalidad Y más alto el porcentaje de población Que podrá ser vacunado antes de ser infectado La única manera para aplazar la curva Es el distanciamiento social En Wuhan apenas se dictó el aislamiento total Los casos se redujeron y el virus dejó de extenderse El consenso científico actual dice que este virus Puede propagarse a lo largo de 2 metros si alguien tose La peor infección viene entonces a través de las superficies El virus puede llegar a sobrevivir hasta 9 horas En diferentes superficies como el metal, la cerámica y los plásticos Esto significa que mesas, perillas de puerta, botones de ascensor o de computadora Pueden convertirse en fuentes potenciales de infección Si piensas que el distanciamiento social o la contención no sirven de nada Sino que la única solución es la vacuna Piensa en la gripe de 1998 de Estados Unidos Y en cuántas muertes hubo por ciudad en función de la rapidez con la que se tomaron las medidas Por ejemplo, en San Luis Tomó medidas 6 días antes de que Pittsburgh y tuvo menos muertes Tomando medidas 20 días antes, la tasa de mortalidad se redujo a la mitad En Taiwán, la estrategia de contención está funcionando Esto significa identificar los casos, aislarlos, utilizar material protector eficazmente Investigar sus contactos y ponerlos en cuarentena En China, formaron 1800 equipos de 5 personas cada uno Rastreando a cada persona infectada Todos aquellos con los que se habían relacionado después Todos con los que se habían relacionado con estos últimos Y después, aislándolos a todos Así fue como fueron capaces de contener el virus En un país de mil millones de personas Esto no es lo que han hecho los países occidentales Pero ya es demasiado tarde Estados Unidos ya tiene 3 veces el número de casos que Hubei tenía cuando quedó aislada En Estados Unidos ya no es suficiente la contención Se necesita mitigar Y ese es el siguiente nivel de la estrategia La mitigación Y la mitigación requiere un distanciamiento social riguroso Esto quiere decir que la gente tiene que dejar de salir para bajar la tasa de transmisión Donde el virus progresa sin control por debajo de 1 Cuando después de un periodo prolongado de tiempo Eventualmente muere Estas medidas requieren el cierre de empresas Tiendas, transporte público, escuelas Y además requieren asegurar el cumplimiento de las mismas Cuanto peor es la situación Más estricto debe ser el distanciamiento Cuanto antes se impongan unas medidas rigurosas Más fácil será identificar los casos en proceso Y menos gente será infectada Eso es lo que tuvo que hacer Wuhan Es lo que Italia se vio forzada a aceptar Porque cuando el virus está fuera de control La única medida que funciona Es que todas las zonas infectadas dejen de propagarlo a la vez Con miles de casos oficiales y decenas de miles reales Esto es lo que países como Irán, Francia, España, Alemania o Suiza Tienen que hacer hoy Y en tu país, ¿qué crees que se debe hacer? En Italia se está haciendo esto Nadie puede salir o entrar de áreas aisladas El tránsito dentro de estas zonas debe evitarse A menos que esté justificado por razones personales de urgencia O razones laborales Todos aquellos que presenten síntomas deben quedarse en su casa El tiempo libre del personal sanitario está suspendido Cierre de todas las instituciones educativas Escuelas, universidades, gimnasios, museos Centros comerciales y culturales Cines y etc. Los bares y restaurantes tienen horario limitado de 6 a 6 Con distancia mínima de un metro entre las personas Los pubs y clubs cierran La actividad comercial se debe mantener a un metro de distancia entre clientes Los que no pueden garantizar que deben cerrar Las visitas de amigos y familiares a los hospitales quedan restringidas Las reuniones de trabajo deben posponerse Se debe fomentar el trabajo desde casa Se están cerrando todos los negocios no esenciales Como oficinas, cafés y tiendas Solo el transporte, las farmacias y tiendas de alimentación Permanecerán abiertas Si haces esto desde ahora Ayudarás a mitigar el virus Y no solo a posponerlo Si crees que las medidas son exageradas Piensa que esperar un solo día Puede potenciar un 40% más de contagios Cada día que no hay distanciamiento social Estos casos crecen exponencialmente Amigos estilócratas No nos queremos alarmar Pero sí hay que estar bien informados Por favor, visiten el artículo de Pueyo Les dejamos la lista Para muchos más detalles El artículo termina con algo Que también les queremos compartir Esta es posible la única vez en la década En la que compartir un video puede salvar vidas Todos necesitamos entender esto Para evitar una catástrofe Y es momento de actuar ahora mismo